...de hablar de los negacionismos y el deber de abstención de los poderes públicos del Estado de expresar este tipo de discursos. Por otro lado, la idea de que en aquellos estados donde se ha avanzado en políticas de juzgamiento, comisiones de la verdad, el principio de regresividad es imposible y lo plantean como una cuestión inaceptable para la comunidad internacional. Es súper fuerte el enfoque que tiene ese informe de la Relatoría de Libertad de Expresión. Y en ese caso celebro la invitación a los organismos de derechos humanos la próxima semana porque incluso en ese informe se plantea que es necesario dar prioridad que ocupen un espacio privilegiado en la construcción de la memoria y en el debate público a lo que tengan que decirnos los organismos de derechos humanos. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué es necesario analizar todas las reglas del soft law, del sistema de protección de derechos humanos? Aquellas respuestas que nos gustan y las que no nos gustan. Esa tensión que se observa para poder pensar un modo de construcción de tipo penal que sortee los obstáculos normativos. Y si bien, como se menciona, está claro, el sistema europeo ha tenido sus noticias, quizás es interesante ver lo que pasó en España. Y digo porque el sistema penal español en el sentido de la libertad de expresión es bastante parecido. Este es un modelo abierto y personalista. Y en España se declaró la inconstitucionalidad del legacionismo en clave de pensar en las opiniones, solo para los particulares. Sin embargo, se volvió a legislar, entendiendo que es una modalidad de discurso de obvio. Entonces me parece que ese recorrido que hizo, digamos, otro país que tiene un modelo de libertad de expresión similar al nuestro, es interesante para avanzar sobre los pasos anteriores. Y una vez asumido que es posible criminalizar el legacionismo con todos los matices, ¿no? Digo, no es tan sencillo la pregunta por la legitimidad. Quizás la segunda pregunta, y ahí comparto algunas de las observaciones que hace Daniel, es preguntarnos si eso es deseable, que es la pregunta por la justificación, por la política criminal. Entonces ahí tenemos que responder a tres preguntas. Primero es, ¿qué crímenes? ¿Qué sujetos? ¿Y para qué lo haríamos? Entonces es que esa es central para poder pensar esta cuestión. Las dos primeras se vinculan con la cuestión de la legitimidad, ¿no? Con esta posibilidad de tensionar o no la libertad de expresión de cara a la igualdad. En tanto que la última, obviamente, tiene que ver con una cuestión de justificación. Y ahí es muy importante, nosotros hemos visto todos los proyectos de ley que están dando vueltas, quizás es una instancia interesante para pensarlo como más puntualizado en cada uno de esos casos. Efectivamente, en los países que han criminalizado el negacionismo hay dos modelos. Un modelo clásico que va a referirse a la negación del holocausto. Y otros modelos a partir de la decisión marco del Consejo de Europa del 2008, que es hablar de los crímenes internacionales en general, artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma. Y entonces es importante esta pregunta. ¿Cuáles son los crímenes negados de los cuales vamos a pensar la punición del negacionismo? Los crímenes perpetrados por la última dictadura cívico-militar en nuestro país, y entonces ahí discutiremos si ponemos un periodo temporal, 76 a 83 o no, porque qué vamos a hacer con los crímenes juzgados en el marco del operativo Independencia. A mí me parece que hay que buscar una fórmula que no mencione la temporalidad literal, como sugerencia de distintos proyectos en los que yo estuve mirando. Y por otro lado, la discusión sobre los crímenes internacionales en el Estatuto de Roma. Y hago una mención para problematizar. Si nosotros ponemos esa fórmula, la pregunta va a ser, ¿cuál es el estándar exigido? ¿Qué quiero decir con esto? Venezuela es casa en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuál va a ser el estándar que nosotros vamos a establecer para pensar el negacionismo? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Que quizás es lo más incómodo, ¿no? Porque el negacionismo es un tema muy complejo, que tiene un lejos difícil, mucho más es cerca, ¿no? Cuando uno tiene que sentarse a escribir el tipo penal, la ley. Entonces, por eso lo marco. A mí me parece que hay una serie de proyectos dentro del proyecto de hijos, que vienen trabajando con los organismos de derechos humanos, que plantean una salida a esta trampa, que es pensar en la situación de los crímenes internacionales que hayan sido reconocidos oficialmente por el Estado argentino, para salir de la discusión geopolítica de la Corte Penal Internacional, para no entrar en esos problemas.